La semana inició con la detención de dos individuos en diferentes casos, tanto por daños y robo. El primer caso se dio en la madrugada cuando elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez atendieron una queja por daños a un oxo en la región 248, donde la empleada refirió que el sujeto identificado como Sebastián Alberto N., de 23 años de edad, el cual estaba en el lugar, rompió la puerta del establecimiento lanzando piedras, por lo que fue asegurado. Por otro lado, la Policía Municipal acudió a la farmacia ISA de la región 247 por un reporte de robo en proceso. Al llegar al lugar, el ahora detenido identificado como Jairo N., de 28 años de edad, intentó darse a la fuga con algunos productos y la caja registradora, pero fue interceptado por los uniformados. Ambos imputados fueron puestos a la disposición de la autoridad correspondiente. Gracias por ver el video.